Floricanto presenta Aquí en la subida podemos ver muchas cuestiones que podemos aprender en la vida Por ejemplo, los más grandes ayudaban a los más chiquitos un rato Por ejemplo, que el Pater no nos graba Ah, ya Quiere ser famoso si quiere salir en la tele Pero ya pronto Mira, aquí está saliendo Cheva Pero bueno, regresando a la reflexión Como podían ver, algunos chavos que no podían, los chiquitos Les costaba trabajo, porque algunos grandes les ayudaban con su mochila Pero no les ayudaban todo el tiempo Les ayudaban solamente con el tiempo que no podían cargar Y cuando recuperaban su energía, le daban nuevamente la mochila Este es un ejemplo de lo que es la subsidiariedad La subsidiariedad es ayudar al que no puede Solo en lo que no puede y mientras no pueda Pero en el momento en que pueda, si tú le sigues ayudando No le estás haciendo un bien, te estás haciendo un daño Si le hubieran cargado la mochila toda la subida Le hubieran hecho daño porque les hubieran hecho inútiles Pero decir, bueno, te ayuda un rato en lo que recuperas tus fuerzas Pero cuando ya las recuperes O cuando termine la pendiente fuerte La cargas tú de nuevo Los ayudan a crecer Y a que tengan un mayor logro Pues queridos amigos Este es un principio que tenemos que vivir en la sociedad Vamos a vivirlo, vamos a ejercitarlo Ayudar a los demás, pero sin afectarlos Sin dejarte el otro haga lo que tenga que hacer Que Dios los bendiga ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!